Bienvenida, Irene. Gracias, María. Dispense que me presente sin avisar, pero sabiendo que gustaba usted de la poesía, he encontrado en mi biblioteca un poemario de Rosalía de Castro que estoy segura será de su agrado. Muy amable. Marita, ve a la cocina y tráenos un poco de limonada y algo de aperitivo. ¿Qué me trae aquí realmente, Irene? Es más información sobre su enfermera que completa la que le traje el otro día. ¿Algo que tenga que saber con urgencia? No, son solo fechas y algunos nombres que he encontrado. Nada de relevancia en cualquier caso. Está bien, pues la examinaré después en mi alcoba, lejos de miradas indiscretas. Tanto mejor. María, ¿cómo se encuentra? No tiene buen aspecto. Estoy algo cansada, solo eso. Dígame que no sigue poniéndose en manos de esa transformada. No se agite por mí. María, que no me agite. Por Dios, esa mujer es una loca de atar. Es una asesina sin escrúpulos y usted está a su entera merced. Sabré manejarla. No se apure. María, yo creo que no es consciente del riesgo que corre. Perfectamente. No, porque si lo fuese, ya la habría despedido fulminantemente. Despedirla. Eso es lo último que haré. ¿Cómo? ¿Pero por qué ponerse así en peligro? Porque me estoy curando, Irene. Lo creo, ¿no? Ella la está curando, se lo juro. Ayer volvió a aplicarme un tratamiento intensivo. Y esta mañana, cuando me he despertado, he notado la mejoría. Poco a poco lo conseguiré. Y no puedes seguir esforzándose lejos de esa loca de atar. Sé que he de protegerme de ella, pero sus métodos funcionan. Además, Fernando no permitirá que me haga daño. ¿Me protegerá? Pues si usted lo dice. No, 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 no.